Buenas noches, soy Emma Ilusioneta y si no se me explota os voy a hacer una espada bien grandota. Necesitamos un globo de globoflexia hinchado casi del todo. Con una mano sujetamos y con la otra siempre giramos. Hacemos una burbuja y un arco. Con el trocito largo otras tres burbujas. Recordando siempre sujetar la primera y la última. Cuando las tengamos con mucho cuidado metemos la barrita por el arco. Y así tendremos una espada con la que jugar. Pero esto lo tenéis que hacer mañana. Ahora todos a la cama. Hasta mañana.